La verdad que estamos muy felices, creo que bueno, siempre lo habíamos hablado, hicimos historia en el club, hicimos un gran año. Obviamente jugamos contra un gran rival, la verdad que un rival que juega muy bien, que ya lo sabemos, que siempre está peleando de arriba. Y bueno, la verdad que bueno, nosotros siempre al juego de nosotros, creo que hicimos dos muy buenas finales, sufrimos por momentos, pero bueno, seguimos luchando y no dejamos de cuidar esa ventaja que habíamos sacado. Y bueno, la verdad que conseguimos un gran logro. Creo que el grupo y el club, los hinchas, después de haber pasado un año que no fue bueno. Y bueno, esto es importante, el mensaje que hay que dar acá para adelante, que nunca hay que quedarse por vencido y siempre hay que luchar hasta luego. ¿Y en ese momento tú te ofreciste para jugar en Alianza siempre? Sí, sí, yo y siempre le dije, gracias a Dios pude ofrecerme y pude al club tener la posibilidad de venir, porque obviamente había muchísimos jugadores también que quisieran haber venido y haber tenido la posibilidad. Soy un privilegiado de poder haber estado y bueno, y la verdad que orgulloso también de mis compañeros, de que de a poquito fuimos encontrando el equipo, el grupo se hizo fuerte y creo que terminamos colgando un año muy bueno. ¿Lo dejaste hoy? ¿Hoy día vienes? ¿No? ¿Escaraste y volviste al campo vendado y todo? Sí, obvio, le puede pasar que hoy es jugador, tuvo un golpe y bueno, pero sí, obviamente estábamos con uno de menos, había que estar y como te digo, se luchó bastante el partido, como dije, contra un rival muy bueno como Cristal, que juega muy bien al fútbol y creo que bueno, nosotros tenemos una identidad de nosotros y apostamos a eso. Como dije, cuidamos nuestra ventaja y pudimos salir campeones. En una palabra, ¿qué podrías decir de todo el campeonato? En una sola palabra, ¿qué te sale del corazón después de lograr todo esto? No, la verdad, el gran esfuerzo del grupo. Creo que el grupo fue fundamental en este, y hablo de todos los jugadores, ¿no? Porque le han tocado jugar a todos y a muchos compañeros que han estado afuera también, y a medida que le fue dándose la oportunidad a cada uno, han demostrado, y los que han entrado también a veces 10, 15 minutos, 20, siempre muy comprometidos, y eso fue importante para el campeonato y para lograr el título. En mesa de conducción tenían una interrogante, ¿qué les decías? Porque en cada córner hablabas, mucho hablabas con la defensa, con tus jugadores. No, siempre, siempre, siempre me gusta hablar mucho, a veces es la locura mía, pero siempre me gusta transmitir y contagiar al compañero de estar alerta, como ellos también me lo contagian a mí, y tratar de empujar, siempre y cuando a veces hay momentos que uno sufre en la cancha, hay que estar alerta, y bueno, la verdad que es eso. Pablo, y hoy te vemos con la bufanda Alianza, con la medalla obtenida hoy en el título, más hincha que nunca. Sí, obvio, obvio, la verdad que yo, este es mi sexto año acá en Perú, y siempre, bueno, he estado cerca, he perdido finales, he perdido estar cerca de una final del Nacional, se me da ahora, y por eso obviamente muy contento, y bueno, acá justo en el club Alianza Lima, creo que es muy importante para mí y para mi familia. Tengo una última interrogación en la que hoy celebras con la bandera del Comando Sur, ¿cómo se ve esa iniciativa? Ellos se acercan a ti, tú vas a buscarlos, ¿cómo se va a llevar esa bandera, la celebración del título hoy? No, sí, sí, me habían mandado la bandera, y bueno, tuve la oportunidad de también al hincha que se siente identificado, y es un lindo gesto para el hincha, para la gente que siempre acompaña, y se hace sentir que es fundamental para nosotros, y bueno, es un gesto para el hincha que ha sufrido el año pasado un montón, y bueno, se ha revertido la situación y eso es importantísimo. ¿Te quedaste, María? Esperemos, vamos a ver qué pasa.